El Boletín de Vulnerabilidad Social de la Infancia, realizado a partir de más de 5.000 entrevistas a niños y niñas participantes en el programa de éxito escolar de la organización, recoge que el 52% de los menores de edad entrevistados afirma que su familia ha tenido problemas económicos graves en el último año. Los problemas económicos a los que hacen referencia estos chicos y chicas les afectan en aspectos tan importantes como su desarrollo o su rendimiento escolar. Cruz Roja está comprometida con la infancia y promueve diferentes programas y proyectos dirigidos a apoyar a los niños y niñas y a sus familias. Entre estos proyectos está el de promoción del éxito escolar, centrado en el apoyo y el acompañamiento educativo con la infancia y sus familias. Entre las acciones de este proyecto están la ayuda a los chicos y chicas para hacer los deberes o la distribución de desayunos y meriendas para aquellos que lo necesiten. Para tratar de responder a las necesidades de las familias más vulnerables, Cruz Roja entregó en 2015 más de 411.000 desayunos y meriendas escolares para niños y niñas en dificultad social. Además, apoyó a las familias con un total de 306.000 ayudas relacionadas con el ámbito escolar, como becas de comedor, ayudas a la compra de gafas o libros y la entrega de material escolar. Gracias. 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 Gracias.